Obviamente que no era el que pretendíamos, pero bueno, nos tocó perder y hay que levantar la cabeza. Justamente recién les decía a los muchachos dentro del camerino, la revancha la tenemos rápido, así que hay que dar vuelta a la página, obviamente hay que corregir lo que se hizo mal y ya pensar en el próximo partido. No hay chance de esperar mucho. ¿Cuándo un partido atípico, no ven todo lo que sucedió, las luces del mundo, eso incluya, para que este equipo pueda reaccionar los otros minutos? Porque nos dirámos que faltó un detalle ahí, ¿qué fue lo que pasó? Primero que sabíamos que estas clases de partidos se resuelven por detalles mínimos. También éramos conscientes cuando arrancó el partido que todo lo que había pasado antes iba a tener su impacto, sabíamos que no podía pasar a nosotros, le iba a pasar a ellos también. Tuvimos mucho tiempo, en un momento le dijimos a los muchachos que se fueran al bus, porque estaban parados, mucho tiempo parados, y bueno, no era normal. Pero bueno, las condiciones eran para los dos iguales. Después creo que ganó el que cometió menos errores. Creo que nosotros en el primer gol damos un poco de distancia al que termina rematando, y bueno, luego en el segundo gol, mano a mano, que pierde Molina, pero nada, ahora hay que seguir. Esto es, obviamente, observar el partido, analizarlo, a ver qué se hizo, las cosas que se hicieron bien y obviamente las cosas que se hicieron mal para poder corregir. Estaturas, el partido, el partido, el partido, el partido, el partido.